Yo me he iniciado cantando música japonesa aquí en el DAI-HOL, en el Centro Cultural Perono-Japonés, APJ. Siempre cantábamos para Donores porque no era remunerado, ¿no? Pero para nosotros era una experiencia bastante grande y realmente pues me ha servido para toda mi carrera. Mi mamá se inició cantando para la comunidad japonesa, haciendo todo el repertorio del disco. Ya sabía que tenía que escoger temas inéditos, pero también algunos covers. Y dentro de esos se me ocurrió hacer un tema en japonés porque yo quería que el repertorio del disco de alguna manera represente quién es mi mamá. Yo me siento muy feliz de haber grabado este tema, Sukiyaki, porque fue una canción muy conocida tanto en el Japón como en el mundo entero. Una canción de positivismo que siempre le he cantado desde chiquita. He escuchado a mis abuelos, a mis papás, le he cantado a mis hijos. Esa melodía, esa canción siempre me llegó al corazón. Siempre era una cosa que me ponía una onda bien feliz, de nostalgia también. Es una canción muy positiva, muy de esperanza, que uno siempre tiene que mirar al cielo para que tus lágrimas no caigan. Entonces siempre ver las cosas positivas a pesar de que de repente tienes problemas. Todas las reuniones familiares, mi abuelo se lo pedía, mi mamá para que cantara Sukiyaki. Y le dije a mi mamá y a ella le encantó la idea. Entonces yo dije como que bueno, ok, tengo que comenzar en el arreglo a ver qué pasa. No es una parte de la canción. No es una parte de la canción. Como sukiyaki es... ¿Quién se llama sukiyaki sukiyaki? La disquera dijo, no, eso no es comercial. Y entonces él se le ocurrió sukiyaki porque lo comía mucho. Es una carne con un arroz que es riquísimo. Lo fui a comer y es lo máximo. ¿Qué tiene que ver el plato de comida con esta huevada? No me lo digo. Sí, me lo veo al cielo. Sí, el nombre de la canción es en realidad así. No, 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 no. No, 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 no. Y yo le damos un baño. Wow, ¿la se siente mejor ahora? Sí. Estamos grabando una canción japonesa hoy, me hace pensar en Emma. Este arreglo lo trabajamos con mucha delicadeza. Trabajé con Ramón Sánchez, que es un súper arreglista. Yo sabía que Ramón iba a aportar algo muy interesante a este arreglo. Él es tan experienciado que él ya sabe, ¿sabes? I'm telling you, bro, we joke about it. We joke about Ramón Sánchez being the library, right? And when he sends music, it says from the library of Ramón Sánchez. We actually think that he has a library at home, and when he gets an arrangement, he goes and he goes, all right, I think this piano part will work. I think this bass part will work. I think these trumpets will work. Because, bro, he'll do an arrangement in two hours, bro. How do you do that, man? No, it's crazy, it's crazy. Yeah, it flows nice into that, bro. Yeah, it's a nice little change, bro. No me entiendes. Pero you see, este Juan Gabriel acá, ¿no? Es diferente ya lo que hemos hecho, ¿no? Lo que Tony ha hecho, ese arreglo. Le pone el sabor de la salsa, una salsa elegante, una salsa muy dulce, muy fresca. Obviamente tenemos la parte de la salsa, que siempre va a ser con la conga, el bongo, todos estos instrumentos. En Miami tengo todos los músicos que tocan la salsa increíble. Está Sergio Munoz en el bajo, y Turbidez, Dante, Johan, Alex Zapata en los trombones, Ismael Vergara en el saxofón, Fernando Vargas, Diego Giraldo, Belino. O sea, tenemos todo el combo completo. Té. 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 Sí, porque... Té. 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 Yo lo digo, té. Claro, no es ue, mui, té. Té, como... O sea, igual tiene que sonar té, ¿no? Té, ¿no? Té. 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 Qué difícil es esto, ¿ah? Bueno, el desafío que ha sido para mí un poco difícil era la pronunciación. Ya al grabar un tema en japonés, la pronunciación tiene que ser prácticamente perfecta, ¿no? Té. 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 Y practicando y haciendo esto, vas a ver que en el escenario se te van a ocurrir huevadas, eso es lo que le pasaba a Celia, que en un momento se le ocurría y comenzaba a improvisar. Así, ¿no? Está bien, más o menos, ¿no? Por ahí va. Yo pensaba que estábamos bien, que simplemente grabe mi mamá la canción, pero yo sabía que algo le faltaba para hacer que esta producción sea algo único, ¿no? Bueno, hay una idea de poner taiko drums antes de este tema sugi-yagi. Gracias a Sample Tank, creo que podemos hacerlo. Y bueno, entonces las ideas salió que vamos a poner un taiko. Comenzamos a programar con Mark un taiko. No sabemos nosotros tocar taiko, pero nos imaginamos más o menos. Y justo ahí hay uno como un harpa, ¿verdad? Que uno siempre lo ha escuchado, pero no sabe qué es. Se llama el coto. No tenemos un coto, obviamente. Pero tenemos un harp de Sample Tank 4, aquí de Aiko Multimedia. Suena bastante bien. Suena bastante bien, brother. ¿No? Sí. Vamos a grabárselo. En vez de que lo toque el piano a esta melodía, vamos a hacer que suene el coto. No sé mucho del instrumento, pero dije, bueno, yo lo voy a programar con unos sonidos virtuales y después de ahí tengo que encontrarme con los músicos adecuados para grabar esto y que lo lleven a otro nivel. Yo nunca había ido a Japón antes. Que fuese para grabar esta canción que está haciendo historia es algo que no tiene precio, de verdad. Es algo increíble. Erick Fukuzaki, que viene siendo un súper músico peruano en Japón. Realmente ha sido una persona que nos ha caído del cielo. Se movió rapidísimo porque en dos o tres semanas ya yo estaba en Japón grabando con estos músicos en uno de los mejores estudios en Tokio. Gracias. 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 No sé nada sobre el taiko drum. I'm lost. So, el taiko es es de un momento de escuchar la música. So, cuando lo hice con un computador, el piano, I did it as a a a a х from its body. The piano, el automóvil, the piano, I did it as a a a a y a a a as a how I hear, but you interpret it and you do it as you melodically would do it. When you de alguna cierta forma, entiende la salsa. Cuando yo pongo la música, podía improvisar, como si fuese un solo timbal, pero en el taiko, ¿no? Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Eso significa que ellos escuchan música latina, y bueno, eso es el fenómeno en que la música latina ha pegado mucho en Japón, y la gente siente la música. Este tipo es un animal, loco, no es normal. ¿Sabes lo que es lo malo? Es que me está asustando. No, me está asustando. Estamos listos. No, no quieres hacer la parada. Endo, endo, endo. Y cuando ahí llegó a esa parte... Voy de aquí, primo. ¡We did it! Tony en el piso. Tony Zucar en el piso. ¡Master! No sé lo que pasa con este balón. Me está asustando, hermano. O sea, el cerebro. El IQ. Me gusta, Esteban. Debería ser un premio, hermano. Tenemos que darle un premio. Dije, no, no. Este ya es el Ye Li, Yakichan, Bruce Li de esta vaina. Messi del Koto. Pero, ¿no? No, no, no. Dice que él... Puede ser que yo sea el mejor del mundo. Lo sé, 100%. Si alguien es mejor que tú, es Dios. Porque es demasiado, ¿sabes? Tú eres un maestro en el instrumento. Tú eres un verdadero... No solo un maestro en el instrumento, pero tú eres un verdadero músico. Tony tuvo una gran visión porque él no dejó de poner los instrumentos japoneses. Es muy importante eso. La esencia de la canción los trae los japoneses porque ellos entienden la tradición, entienden lo que es la letra, el significado de la canción, esa esencia, ¿no? Para darle el Ajinomoto, como decimos nosotros los Nikkei. Yo creo que ese ha sido el secreto del éxito de este tema de Sukiyaki. Les voy a presentar a este grupo mío. Rapican, rapican. Viendo en Tik Tok videos y cosas así, apareció Orquesta La Luz. Dije, wow, no lo había visto hace tanto tiempo. Voy a escribirle a Nora por Instagram. Esta es la oportunidad, entonces le dije que algún día tenemos que colaborar juntos. y me dijo que sí, claro que sí. Entonces ahí dije, no, sabes que yo tengo que estar ahí con Nora. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Bye, amigos. Nora está en la casa. Y Yuki, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Oh, la clave, la clave. Claro. Mi amigo, mira. Es Salsera. Es Salsera. Sí, tienes que sentirse el rato. El coro es en Two, Three, Clave. Sí, sí. Recuerdos de un cariño que siempre está como... ¡Oh, Dios mío! ¡Pero de eso! Nora es única. Cuando sacó su letra y me dijo, Tony, esta parte está en dos, tres. Y esta parte está en tres, dos, y la clave. Y craneando todas estas cosas que son bien complicadas. Digo, wow, por algo ha cantado con Celia Cruz en el mismo escenario, Fue una gran sorpresa cuando Tony me dijo, mamá, voy a grabar con Nora Suzuki. Yo dije, Dios mío, para mí siempre fue un anhelo, porque yo siempre he cantado, le he admirado tanto a ella, he cantado todos sus temas. A lot of work with my dad, she loves it, she loves the music, so you want to listen to the song first, listen one time to hear the flow, and then we're going. Y no pierdo la esperanza de encontrarte en mi camino. Salsa caliente del Japón, tú que le pone corazón. Salsa caliente del Japón, del Perú y el Perú. No, no, es salsa caliente del Japón, porque eso es lo que la canción es. Como japonesa que es, porque ella es legítima japonesa, y que cante con tanto sabor, con tanta pasión, realmente, pues es un aprendizaje para mí. Una persona tan humilde, tan sencilla. Yes, but I want it to be perfect. I want it to be right. I understand. Very important. The Japanese and Spanish is very close, but... Very detailed. U, O is, you know, different. A, E, I, I, almost close now, you know. U, O is different. O. U. U. Spanish, U is, U. 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 But Japanese, U is, U. 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 Clear. Clear. I should put it in the same time. Maybe you do the second time this... Uh-huh. Oh. Because my mom does the first time. Oh. 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 Yeah, yeah, it's got the vibe, it's got the vibe. It's got the vibe. Tu recuerdo es como mi sombra, está siempre en mi destino. Tu recuerdo es como mi sombra, está siempre en mi destino. Oh. Oh, yeah, it's got the vibe. Era como que un constante trabajo hasta que termináramos perfecto y todo el mundo estaba en esa misma frecuencia. Oh. 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 Oh, oh. oh. resultó bien, lindo, en un lindo estudio con grandes músicos con la compañía de Nora-san y el ingeniero Yuki-san y pues espero que esta experiencia de Japón a ti Tony te haya quedado en el corazón, es la primera experiencia esta y muchas gracias por dejarme participar, espero que que podamos seguir haciendo más música. Se viene mucho más Primo, Color Esperanza. Hay que aprender mucho de la cultura japonesa que ellos son así, ellos son de dar, de dar todo lo que ellos tienen para que todo salga tan bien y tú te sientas bien. Eso es algo que me lo llevo en el corazón porque yo soy así también y yo creo que esa es ya la influencia japonesa en mi vida que finalmente pude decir ok ya entiendo por qué soy así y de verdad que es algo muy bonito porque es la razón por la cual yo he tenido mi éxito, yo creo que es la disciplina y el honor y el respeto que le tengo hacia mi trabajo. Diría que lo más difícil definitivamente fue financiar todo este proyecto porque fue bastante caro, simplemente Tsukiyaki. Y estamos eternamente agradecidos con la asociación peruano-japonesa porque ellos creyeron en el proyecto. O sea me apoyaron con todos sus recursos. Sin APJ realmente no hubiésemos podido lograr este tremendo producto y este sueño que se ha hecho realidad. Hemos abierto un mercado nuevo para nosotros allá y no solamente eso pero más que todo hemos conectado con nuestra cultura y con nuestros hermanos japoneses para seguir haciendo buena música y ser ese puente entre Latinoamérica y Japón. Toda la cultura que nosotros tenemos viene de nuestros abuelos. Naturalmente le hemos ido inculcando a nuestros hijos estas costumbres y cuando ellos han llegado a Japón se han dado cuenta que de verdad o sea nos sentimos bastante japoneses, pero con algo más sabroso todavía porque tenemos también nuestra cultura peruana. Y eso es lo que yo quería hacer. Mostrar nuestra cultura ni que mostrar quién es mi mamá y darle alegría a las personas. Imagínate estamos más de un millón de views en el video musical y más de tres millones en Tik Tok. No puedo creer que este concepto funcionó tan bien. Cuando sacamos el tema de Tsukiyaki, la casa de retiro que hay allá en el centro cultural peruano japonés, inmediatamente lo pusieron para los abuelitos y toditos cantaban la canción. Se recordaban ellos cuando eran jóvenes y cantaban eso, entonces eso me llena de mucha satisfacción. Y de verdad que no me equivoqué en hacerle su versión en salsa porque se lo merece el tema y qué honor nosotros ser los primeros en hacerlo. Domo, arigatou gozaimashita.